Despierta, paloma de mis amores, rompe el milagro que hay en la calma de tus ensueños. Deja un momento, sentiré en mi alma la inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos. Despierta, paloma de mis amores y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones. De lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro, porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. ¡Eso! Metanle ritmo. Despierta, paloma de mis amores y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro, porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Despierta, paloma de mis amores. Es yucateca, ¿verdad? Sí, es de Coqui Navarro. Ah, tiene una, una serie de vaivenes muy delicados musicalmente. Tengo entendido que la hizo pensando en su mamá, para su mamá. Ah, ¿cómo crees? No sé, sí, perfecto. Pues todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la mamá. Y nació de ahí, ¿no? Lo que hacemos, bien o mal. Por eso los delincuentes, ¿alguien les dijo que no tenían mamá? Sí, creo que no tienen. ¿Y cuál es más sabrosa, la paloma o la codorniz tú? Yo creo que la paloma. Bueno, es más, la codorniz nunca la he comido. La paloma sí. Por eso se me hace más sabrosa la paloma. Es pachoncita la codorniz, ¿verdad? Sí. Y además se usa en muchas cocinas, la paloma no, no te la ofrecen. No. Y la codorniz, sí. Te puedes comer hasta los huesitos, porque saben ricos, no se desperdicia nada sabiéndola comer, sabrosísima, fritita. Sí, y te la presentan como asadita, como con una capita de algo tostadito, que permite que se tueste lo exterior de la codorniz y vas arrancándole pedacito por pedacito. Ahora hay criaderos de codornices, ¿verdad? Sí, claro. Porque antes las correteaban en el campo, las codornices. Y las palomas, por eso a mí se me facilitaba más, donde quiera llega una paloma y está comiendo algo y ahí la pesca. Y qué curioso que el huevo de la paloma no se comercialice. Y el de la codorniz, sí. Y pues son del mismo tamaño. Más o menos. Sí. Más chiquito el codorniz, pero a lo mejor el sabor no es el mismo. Sabrá a choquillo, como dicen. Oye. Pero depende cómo se prepare también. Pues ese olor o sabor lo tienen muchos animales, la rana, algunos otros, la iguana. Pero además ya la paloma, paloma, ya no te la puedes comer, es durísima. Sí. Son los pichones los que se comen, cuando todavía no alcanzan. La paloma ya adulta, ya te tardas mil horas en jalarle una hebrita de carne. No, no, no. Te sabe a guajolote. Sí, sí, sí. El guajolote es el más... Correoso, correoso, correoso. Sí, eso es. Correoso. Pues a mí no me gusta porque tiene la carne en prieta, ¿no? Pero es muy rica. El mole no puede ser sin guajolote. Yo vi acá en Santana Chautenpan que hicieron un mole, pero era una cazuela enorme. Parece que meten a un señor ahí, a un hombre grande, para probar la resistencia de la cazuela. Entonces yo vi cuando hicieron el mole y le pusieron un guajolote entero para que quedara el sabor. No comieron la carne solamente para que quedara el sabor en el mole. ¿En qué platina? ¿Mole, mole? El mole, mole, sí. Sí. El guajolote, ¿no lo ha probado también en la barbacoa? Sí. Pero eso que dice María del Carmen también, con el caldo le da sabor al mole. Sí. No hay mejor para comer que una pierna o lo que quieras de guajolote y el mole al pollo. No es lo mismo, es insípido. En cambio, el guajolote tiene un sabor diferente, especial. Bueno, yo sabía que a las piezas de guajolote que le van a echar al mole, les dan un hervor con cebolla, ajo y alguna hierbita que no sé cuál es. Y ya que está ahí zancochadito, con todo y el caldito, se echa el mole. Oye, ¿y el avestruz quién de ustedes ha probado? Porque también lo crían ahora para alimento, rinde mucho. Sí, 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 cómo no. Y sabe bueno, sabe, pues yo creo más a carne de res que a carne de pollo. ¿No es más fibroso? No, fíjate que no, está muy bueno. Este, precisamente lo recomiendan para gente que tiene niveles altos de colesterol porque ese animal no tiene, no tiene cosa de colesterol. Te lo venden en filetes, bueno, como en filetes, así te lo venden y no necesitas ponerle gran cosa, un poquito de pimienta y sal. Y es suavecita la carne. Ah, chis. Sí. Y ha de rendir mucho, imagínate chico animalote más grande que yo. Una pechuga alcanza para toda la familia. Lo venden en bistec también y es de vueltecita nada más porque la carne es roja, no es blanca como el pollo. Yo estuve en un criadero de avestruces y me gustó cómo decoran el cascarón, está grueso el cascarón y lo decoran por dentro, muy bonito. Son muy peligrosos esos animales, ¿verdad? Son agresivos. Sí, si vas cerquita de ellos, se comen lo que sea, hasta una cámara fotográfica que vas así, se la quitan si pueden. Incluso un huevo equivale a 25 huevos de gallina, entonces imagínate. ¿Y qué haces con tanto huevo? ¿Quién sabe? Familiar. Una vez fuimos, no me acuerda, tiene mucho no, y me dijeron, no te acerques porque te va a picar. Pero yo lo veía lejos, yo dije, pues cómo me va a alcanzar. Cuando lo veía llevaba un picote por arriba como dos metros y que me echó a correr. Fíjate que sí me alcanza dos, dos metros y medio más o menos un mucho por arriba. Y corren rapidísimo también, ¿verdad? Sí, sí, tienen la característica esa de ser muy veloces. Aquí en... Los montaban, ¿te acuerdas? Sí, corrían como si fueran caballos, subían a chavos que los guiaban, los condujeran con rienda y toda la cosa, y jugaban carreras. Pero tienen cara de malos, ¿eh? Si tú los ves así de frente, tienen cara como que te van a picar. Y aquí en... Tienen unas pestañotas que hasta los caricaturizan, ¿no? Sí. Y unas pestañas como de un metro, le exageran, ¿no? Pero son muy gruesas. Yo tenía un amigo que se parecía con un avestruz, con su carita chiquita y su buchote largo, y así le decíamos así gordito, así, ¿no? Dicen, ¿alguien era el avestruz? Porque sí estaba larguito su buche. Aquí en Texcoco, en frente de la Universidad de Chapingo, en la calle de Úrsulo Galván, hay un criadero de esos animales. Y hay desde chiquitos, así, van creciendo en... Y dicen que muy rápidamente pueden ser productivos. O sea, alguien que se quiera dedicar a eso, que rápidamente pueden ser productivos. Creo que seis meses o algo así, ya pueden... Sí. Y le aprovechan todo, la piel de las patas para cinturones, carteras y todo. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Las plumas también... En Celaya había unos libres en un parque, en un pedazo de un parque que está ahí en Celaya, y en Navidad desaparecieron. Se convirtieron en... Dicen que uno de los cuentos más breves del mundo es aquel que señala, una vez hubo un avestruz. ¿O cómo es? Era un avestruz. Ah. Había un avestruz. Ah, entonces tiene diferentes versiones. Sí.